Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y para mí es un placer recibir a nuestro invitado Andrés Felipe Alzate, es el director ejecutivo de Ultra Sonido Estudio una empresa que crea experiencias sonoras para todos los sentidos, presta servicios de audio publicitarios producción musical y audios para televisión y cine, así que Andrés Felipe bienvenido y vamos a contarles a la gente que nos ve en diferentes países de Iberoamérica, por qué la idea de emprender desde la música Juan Carlos, muy buenas tardes Liliana, muy buenas tardes, más que una idea fue una necesidad básicamente desde muy pequeño me he sentido atraído mucho por la música y simplemente dije yo quiero vivir de esto, quiero construir mi vida a partir de la música y por eso fue que lo decidí ¿Cuál ha sido hasta ahora el principal reto que ha tenido que asumir Ultra Sonido en ese camino de emprendimiento? Bueno, yo creo que han sido varios, pues el primero es la segmentación del mercado, creo que cuando uno está empezando una empresa y estamos hablando de una empresa que es creativa, uno no tiene como muy claro a quien ofrecerle sus productos o decir cómo voy a ganar dinero con algo que parece ser, pues que es artístico entonces ese fue como, eso es una de las cosas que nos ha tocado sortear Andrés Felipe, ¿por qué es importante rodearse bien y tener socios estratégicos, inclusive para la dirección de la compañía? Bueno, eso es otra cosa, yo siempre creo que uno no necesita plata para emprender uno lo que necesita son sociedades estratégicas, gente que conozca gente, gente que sepa hacer cosas más que la plata, porque la plata te la gastas de una, eso se desaparece y uno no sabe cómo ¿Cuál es la filosofía que manejan ustedes en Ultra Sonido Estudio? Bueno, nosotros, para nosotros el cliente siempre está arribita de todo, entonces como el cliente está arribita de todo todos los que estamos abajo queremos hacer que lo que el cliente viva con nosotros sea lo mejor para ellos entonces la filosofía es hacer feliz al cliente, suena muy Coca-Cola pero si está sonriendo está bien Andrés Felipe, ¿y cómo hacen esa promoción? ¿Cómo se dan a conocer para que la gente quiera comprar los servicios que ustedes ofrecen? Bueno, cuando uno está empezando la empresa es muy dado al voz a voz, al voz a voz, a la recomendación pero nos hemos apoyado últimamente mucho también de las redes sociales construimos por ahí un portafolio y generamos unas piezas que le indican a la gente que es lo que realmente hacemos y por ahí nos vamos yendo también entender que tu servicio no necesariamente, en este caso que nosotros le vendemos esas empresas no necesariamente es un negocio que tenga que tener una publicidad masiva entonces también lo importante como les decía al principio es segmentar como yo ¿para quién voy? ¿para qué estoy haciendo esto? Andrés Felipe, aquí le tengo a Liliana Gallego que es la directora de Créame, incubadora de empresas que ella le va a formular algunas preguntas pero también ella tiene ahí la interacción por el chat con la gente que nos está escribiendo desde diferentes países a través de YouTube Ah, qué bueno Andrés Felipe, muy bienvenido y aquí tenemos a Daniela Rivera ella quiere saber cuál es el perfil laboral para trabajar en ultrasonido El perfil laboral para trabajar en ultrasonido es, primero ser una persona proactiva, muy proactiva yo siempre les digo a los que trabajan en la oficina con nosotros que es mejor atajar locos que empujar bobos entonces es mejor regañar por haber hecho que regañar por no haber hecho que sea muy feliz, muy cumplido y depende del área pues ya donde se desempeñe pues las aptitudes necesarias si es en la parte de producción musical pues entonces hay unas aptitudes si es en la parte de comunicación y de publicidad hay otras en la parte de diseño pues ya hay cosas más específicas Tú estás en el mundo de la música Andrés Felipe y definitivamente con todo el cambio tecnológico y la entrada de internet, el negocio de la música se transformó, cambió ¿Cómo te adaptaste a este negocio? Sí, nosotros ha sido muy curioso, desde el año pasado lo que hicimos fue hacer un agregador que lo que hace un agregador es que es como una especie de sello de distribución digital de la música entonces formamos dos líneas de negocio una que se llama Ultrasonido Records que es básicamente que nosotros publicamos en las diferentes plataformas de streaming la música de los artistas eso pues como en el lado del ultrasonido enfocado a artistas y ahí generan unas ganancias pues por streaming, por YouTube, por Spotify, por Deezer y eso nos encargamos nosotros de recogerlo y de repartírselo al artista y una segunda línea que es ultrastockmusic.com que la estamos lanzando ahora que es como una especie de shooter stock que son esas páginas donde te venden imágenes para los derechos nosotros estamos vendiendo en este momento música ahí bueno, Juan Carlos Cataño quiere saber ¿cuáles son tus principales clientes hasta este momento? bueno, mis principales clientes yo creo que tengo, yo tengo tres tipos de clientes pero tengo muy importantes que son los productores de contenido que tengo gente de la ciudad que son Jungle Box, Bombillo Amarillo, SM Digital son empresas pues que inclusive son emprendedores de la casa algunos de ellos son emprendedores de la casa y ya clientes directos porque yo trabajo pues con mucho cliente indirecto cliente directo, tengo a Pintuco, tengo un cliente que es ASEP pues hemos trabajado con clientes muy grandes, gracias a Dios bueno y Andrés Felipe, por último quería preguntarte como dijiste ahorita, emprendedores de la casa tú has tenido la oportunidad de estar vinculado a diferentes instituciones o programas del ecosistema de emprendimiento de la ciudad contémosle a los que nos están viendo, ¿para qué te ha servido eso? bueno, básicamente eso fue lo que hizo el switch en Ultrasonido Studio cuando nosotros comenzamos, la mayoría de emprendedores son personas muy dedicadas a lo técnico y por eso nace el emprendimiento porque son muy técnicos en su quehacer pero no se conoce mucho como de la parte de lo que es realidad hacer un negocio pues porque una empresa lo que quiere es generar pues dinero, sea con lo que sea entonces al entrar a Créame, nosotros estuvimos con Créame en la aceleración creo que estuvimos en incubación de aceleración hubo como un switch con un asesor que se llama Carlos Flores que de hecho le tengo mucho aprecio él nos decía ¿Tiene bebé? Sí, Carlos ¿Está estrenando bebé? Carlos decía al principio, es que ustedes son una ONG, ustedes son una empresa entonces ahí hubo un cambio de switch y nos concentramos más en ver cómo podríamos escalar el negocio André Felipe, mirando a esa cámara a la izquierda usted nos va a decir ¿por qué hacer negocios con Ultrasonido Studio? Bueno, ¿por qué hacer negocios con Ultrasonido Studio? La mayoría de empresas gastan el 86% de dinero que invierten en su publicidad en su comunicación, en la vista y están descuidando un 14% perdón, están descuidando la música, el olfato, los otros sentidos entonces lo que nosotros hacemos es construir a las marcas su identidad auditiva e impactamos todos los puntos de contacto que tienen las marcas de audio con sus clientes todas las marcas hacen sonido inclusive por ejemplo una Harley Davidson la Harley Davidson, el motor de la Harley es un motor diseñado hubo alguien que fue capaz de hacer que el motor de la Harley no tuviese tanto ruido y la Harley no se vendió tanto porque no era el motor que vendía entonces lo que nosotros hacemos es dejar que las marcas construyan una identidad sonora que logren comunicar mejor sus ideas tanto afuera como adentro porque también trabajamos en el endomarketing eso lo hacemos con un grupo interdisciplinario lo hacemos con tres líneas de negocio que es generar experiencias musicales es sobre todo muy enfocado al marketing interno contenido integral en este momento estamos haciendo series web también y con audio publicitario que es como les dije construir la identidad de las marcas a través del sonido que es un hombre que he seguido como los alimentos que sonidos sin la identidad de las marcas, lo hacemos con eso que es posible, pero el hombre es un hombre que discouraged su obra memory de Dios